Aplicarles a los bebés cada una de las vacunas recomendadas proporciona la mejor protección posible en contra de enfermedades que pueden ser peligrosas para su desarrollo óptimo, sobre todo en los primeros 12 meses de su vida. Desde que permanecen en el vientre materno, al momento de nacer y durante su crecimiento, los niños necesitan protección. Sus rostros angelicales y dulces gestos indican que es comienzo de una aventura que se debe garantizar, protegiéndoles para que no contraigan enfermedades. Las vacunas son sustancias que inyectamos o tomamos, porque hay una tomada, en los niños en edades determinadas para que el cuerpo del niño, a través de un sistema interno que tenemos, que se llama sistema de defensa o sistema inmune, sistema inmunológico, produzca defensas contra esas enfermedades. Durante los primeros 12 meses de vida, los niños comienzan a formar su sistema inmunológico, que los protege de los virus. En esta etapa es vital aplicar en la fecha adecuada cada una de las vacunas. Conozcamos por qué son tan importantes. A los recién nacidos se les aplica la vacuna BCG, que los protege de la tuberculosis. A los 2, 4 y 6 meses se les aplica la vacuna pentavalente en 3 dosis, que los protege de difteria, tosferina, tétanos, influenza tipo B y hepatitis B. A los 2, 4 y 6 meses se les aplica la vacuna poliovirus en 3 dosis, que los protege de la poliomielitis. A los 2 y 4 meses se les aplica la rotavirus en 2 dosis, que los protege de la gastroenteritis. Y a los 2, 4 y 6 meses se les aplica la vacuna neumococo en 3 dosis, que los protege de neumonías. Durante los 12 y 18 meses se aplica la vacuna SRP, que los protege de sarampión, rubeola y parotiditis o paperas. Eso es lo más importante para ayudar a que nuestros niños crezcan, no se nos enfermen, no se nos complican y no se mueran. Es responsabilidad de los padres de familia acercarse al establecimiento de salud más cercano a vacunar a sus hijos, para que crezcan saludables. Y yo les recomiendo que vengan, porque la verdad es que es el mejor método para que los niños estén más sanos. Porque si le quitamos la vacuna, entonces de nada va a servir. Yo me cuido mucho con ella también, porque la vacuna al día. Todos los establecimientos de salud cuentan con estrictas medidas de bioseguridad para cumplir con el esquema de vacunación y prevenir enfermedades en los niños. Gracias. Gracias.